Miren, estoy intentando comunicarme con el secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y de Centralización y he estado leyéndolos considerandos precisamente de este acuerdo número 158-2024 que en resumen acuerda derogar varios convenios que el Estado tiene con la Iglesia Católica, con la Iglesia Evangélica a través de la Confraternidad Evangélica, que tiene también con la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y con la Misión Adventista de Honduras. Y quiero encontrar las razones del por qué se derogan varios convenios que se establecen en este acuerdo número 158-2024 considerando que conforme al decreto ejecutivo derivado del decreto 218-96 de fecha diciembre de 1996 se reformó la Ley General de la Administración Pública y dentro de las atribuciones a la Secretaría de Estado en los despachos del interior y población se aprobaron por la máxima autoridad ministerial convenios de facilitación migratoria celebrados con asociaciones de carácter privado religioso para los efectos de prestar asistencia y facilidades migratorias las solicitudes de permisos especiales de permanencia por servicios prestados de las personas extranjeras que pertenecen a la Iglesia en beneficio de la población en el territorio del Estado de Honduras. Eso me va diciendo algo. Luego hay otro considerando, lo tienes ahí, que mediante decreto tal se crea el Instituto Nacional de Migración. Luego viene otro considerando que el artículo 8-24 de la Ley de Migración y Extranjería dispone que las facilidades migratorias es una medida de excepción que se otorga a migrantes calificados en función del interés nacional lo cual no concuerda con convenio de duración indefinida. Hay otro considerando que corresponde por competencia de ley conforme al decreto tal resolver en lo sucesivo la celebración de convenios en función a la política migratoria entrada o salida de personas, permanencia de estas últimas en territorio hondureño en carácter de extranjero no residente que permanezca en las asociaciones religiosas debidamente registradas en el país. ¿Se acuerda lo que ya les he leído? Derogar los siguientes convenios. Un convenio que tienen con la Iglesia Católica de Honduras aprobado mediante acuerdo 60-2005 de fecha 25 de octubre de 2005 publicado en la Gaceta en noviembre de 2005 y modificado según publicación en junio de 2011 derogar también un convenio de facilitación migratoria con la Confraternidad Evangélica de Honduras derogar un convenio de facilitación migratoria con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y con la Misión Adventista de Honduras. Está el secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, el abogado Tomás Vaquero. Tomás, porque esto ha levantado mucho polvo, usted sabe cómo es Honduras, me gustaría que a través del noticiero líder del país aclarara la derogatoria de estos convenios de facilitación migratoria con cuatro iglesias. Adelante, le escuchamos con mucha atención, Tomás. Tomás Vaquero. Buenas noches, Renato. Saludos a toda la teleaudiencia de TN5. Mire, como bien dice usted, se levantan alarmas cuando se publican este tipo de acuerdos. Fíjese que esta es una derogación de un acuerdo que se suscribió creo que en el año 2005, si mal no lo recuerdo, Renato, era un acuerdo precisamente con facilitaciones migratorias específicas para ciertas iglesias a nivel nacional. Lo que se precedía con esto, obviamente, era, vaya, no se le estaba dando cumplimiento a los requisitos que por ley exigen migración. Nosotros en el caso de Gobernación no tenemos problemas porque para una residencia nosotros hacemos, obviamente, las exigencias que conforme a la ley se exigen. Pero en torno a los temas migratorios, sí para migración se está volviendo un poco difícil el manejo de esta situación debido a que no se estaba cumpliendo específicamente con los requisitos que la ley establece y solamente las personas decían, mira, vengo de tal iglesia y no querían cumplir precisamente los requisitos que exigen el gobierno de Honduras, al igual que todos los gobiernos de Centroamérica, de Estados Unidos, de todos lados. Sencillamente es un acuerdo que nosotros precisamente vamos a reformar al efecto de que nuevamente las iglesias el próximo miércoles se reúnan con el Instituto de Migración precisamente para decirles cuáles son las condiciones para crear precisamente y firmar los nuevos acuerdos y los nuevos convenios. O sea, no se trata de atentar contra la libertad de culto contra ninguna iglesia. Tomás, hay que... Yo lo pregunto así, con claridad, contundencia y de manera descarnada para obtener la misma respuesta. Totalmente descartado, Renato. Más bien, creo que la nueva condicionalidad es más bien más favorable aún para las iglesias para que realmente... Y van a agrupar a todas las iglesias, pero realmente no se quiere eximir a nadie. Antes solamente yo he dedicado para ciertos grupos. Pero yo, con mucho gusto, Renato, le estaré informando, ¿verdad?, para que usted más o menos se dé cuenta de hasta dónde están los avances. Y como le digo, el día de mañana se va a cargar un comunicado el cual estará precisamente explicando esta situación. Gracias por atenderme y aclarar esto porque, primero, hay dos instituciones que nunca pierden el afecto, la popularidad, la cercanía y la credibilidad entre los hondureños. Por muchos comportamientos individualmente que dejen mucho que desear, que es la iglesia en todas sus manifestaciones y las Fuerzas Armadas. Es decir, los hondureños siguen teniendo a estas dos instituciones como las instituciones preferidas, la iglesia y las Fuerzas Armadas. Obviamente con lo que pasa en Centroamérica, especialmente en Nicaragua, donde se cierran universidades patrocinadas por iglesias, donde se expulsan sacerdotes y todo aquello que sea un riesgo para Ortega y su esposa. Cuando la gente se da cuenta que aparece en la Gaceta de Honduras que se derogan convenios de facilidades migratorias con cuatro iglesias, la gente comienza a especular, a elucubrar y a sospechar. Pero el ministro de Gobernación ha estado muy claro. Me parece oportuno que en este momento atienda nuestra llamada, la llamada del noticiero líder de Honduras sí aclara que no se trata de ninguna persecución, que no se trata de atentar contra la libertad de culto o contra la iglesia, y la digo la iglesia en general, que tienen como centro a Jesucristo y Honduras. Tomás, muchas gracias y estamos pendientes. Qué bueno que usted mencionó ese tema. Fíjese que puntualmente durante nuestro gobierno precisamente muchos líderes religiosos para que ahora ocupan altos cargos dentro de lo que es la jerarquía católica precisamente se han hecho ciudadanos hondureños. Ahora son nacidos naturalizados y con mucho orgullo lo hemos hecho a Renato y seguimos llevando esa bandera precisamente de que todo el mundo pueda participar y obviamente quienes deseen aquí en nuestra nación de Hondureña con muchísimo gusto también, obviamente cumpliendo todos los requisitos que la ley nos convertimos en Hondureña, no hay ningún problema. Pero como le digo, Renato, como usted mismo dijo al inicio, esta es una situación siempre de alarmismo que siempre se genera, pero nada que ver, como le digo, estamos abriendo un nuevo procedimiento para que todas las iglesias puedan tener acceso a eso. Antes venía una persona, Renato, y fíjese bien, no cumplía con los requisitos de ley y solo decía, pertenezco a la iglesia, y estaban al país bajo el amparo de este convenio. Ahora precisamente estamos haciendo estas modificaciones y llamando a las iglesias para que puedan revisar esta situación. No, muchas gracias, ministro. El ministro Tomás Vaquero, aquí en el noticiero Líder, le pedí a mi productora Raquelita Lazo que se comunicara con algún sacerdote y justamente se comunicó con Juan Ángel López y la respuesta de Juan Ángel, creo que no soy yo el que debe responder a eso, es el gobierno, son ellos los que deben explicarlo a la gente porque la reacción general es de desconcierto. Yo no puedo opinar mientras no tenga claro qué es lo que pretenden y que sepa qué es lo que dicen los obispos frente a eso. Espero comprenda que no es ético pronunciarse de manera reactiva sin entender medianamente lo que esto significa. Bendiciones. Fue la respuesta del padre Juan Ángel López a nuestra productora Raquel Lazo. Pero creo que con lo que ha dicho el ministro queda aclarado. No sé si está el ministro todavía. ¿A Tomás? Sí, dígame, Renato. Es que hubo una especie de desconcierto al comienzo cuando la gente se dio cuenta de esta publicación del diario La Gaceta de Mayo. Me imaginé, Renato, pero yo le voy a enviar el amparo mañana de todo lo que se está haciendo porque lo que se quiere realmente es darle seguridad jurídica, a mi mostrado entre ellos y a las mismas personas que transitan por tu territorio nacional. Así que no, que descuiden. Recuerden que yo también soy miembro de la Ereca Católica y pues obviamente no voy a atentar contra esta parte espiritual de mi vida. Bien. Y yo creo que muchas cosas que suceden en el país también por ese temor a Dios hay mucha reserva en las decisiones que ha tomado la Presidente Castro. Por ese temor a Dios, sabes lo mismo que ha dicho el ministro de Gobernación. Pero es que políticamente, políticamente a ningún gobierno le conviene meterse con la iglesia. Hay dos instituciones, repito, dos instituciones que en casi todas las encuestas y siempre aparecen ahí muy aliadas a los hondureños y preferidas por los hondureños que son las Fuerzas Armadas. Y la iglesia. Y la iglesia. Y la iglesia. Y la iglesia. Hay un profundo arraigo espiritual y temor a Dios en los hondureños que pueden haber comportamientos aislados, incorrectos, de militares, de sacerdotes, pero son comportamientos humanos, personales, individuales y la institución, iglesia y estar por arriba de esos comportamientos. y estar por arriba. Y la iglesia. Y la iglesia. Gracias.